El próximo lunes se lanzará en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer, la última novela de Jesús Miguel Chuno Blandón, escritor, historiador, dramaturgo y hombre de radio. La novela se titula Ocaso del amor y el poder. Usted mató al presidente y está inspirada en la Nicaragua de inicios de los años 60, durante la presidencia del doctor René Chico Gutiérrez, quien gobernó el país desde 1963, bajo la mirada atenta de los herederos de la dinastía, los hermanos Luis y Anastasio Somoza, que controlaban el poder hasta que murió Chico en 1966 en el ejercicio del cargo. Ese es el entorno de esta novela sobre las intrigas y la pugna por el poder, en la que desfilan personajes de la época como el propio Chico y sus principales colaboradores, el doctor Pedro Quintanilla y Ramiro Zacasa, y un grupo de jóvenes bohemios, amantes del teatro y conspiradores antisomosistas. Y del otro lado, los Somoza, Luis y Tacho, y algunos de sus fieles partidarios, como el doctor Julio Quintana, y los militares Samuel Jenny y el Tigre Medina. Son casi 600 páginas en las que, con mucho humor, se entrelazan historias de amor con pequeñas piezas de teatro, en una especie de carnaval que va y viene entre Managua, León y Chinandega, con la infaltable dimensión internacional de la época. Y para conocer más a fondo sobre Ocaso, del amor y el poder, nos acompaña Chuno Blandón. Buenas noches, Chuno. Felicitaciones por este nuevo parto. Muchas gracias. El eje de esta novela es el doctor René Chic, un maestro de origen humilde, de ideología liberal, un intelectual, alcohólico, anónimo, escogido por los Somoza para ocupar la presidencia y que, mientras esté en el gobierno, intenta establecer un poder civil. ¿Qué tipo de persona es el René Chic de tu novela? ¿Está calcado del personaje histórico? Mira, yo te voy a contar una anécdota. En 1962 yo caigo preso porque regreso de Cuba, de representar al centro universitario. Y cuando me llevan a las cárceles de Tezcapa, yo miro Managua y la veo triste. Y yo, qué triste, se ve Managua, pero yo el que estaba triste. Al año siguiente, exactamente, yo vuelvo a llegar a La Loma, pero era invitado el presidente Chic, que había dado un almuerzo para los periodistas y abría por primera vez las puertas de La Loma a la gente. E invitó a los últimos corresponsales de Corinto, de todos. Comió con nosotros, anduvo de meses en meses. Entonces, a mí no se me olvidó nunca ese cambio que hizo él. Bueno, la novela resume o a través de ella se revive el debate de la época y que seguramente todavía tienen los historiadores sobre si Chic fue un títere de los Somoza o era más bien un hombre consciente de sus limitaciones, que quería hacer algunos cambios, pero que tenía que calcular sus riesgos. ¿Cómo ves vos a ese Chic? Mira, a veces se comete el error de observar o analizar el problema de Chic como un fenómeno local, ¿no? Respondía a la política de los Estados Unidos. Kennedy quería acabar con las dictaduras latinoamericanas, especialmente con la de Trujillo, que como sabemos fue asesinado por la CIA, y con la de los Somoza. Entonces, al principio de 1963, Kennedy se reúne con los presidentes centroamericanos y con Luis, que era presidente en funciones, y con René Chic, que era presidente electo. A Luis Somoza le canta claro que no quieren más Somoza en la presidencia. Y a Chic le dicen, usted es el hombre que va a cambiar Nicaragua. Chic, que fue puesto por los Somoza, mediante manipulaciones electorales, se siente respaldado y comprende la misión histórica que le están encomendando. Y a partir de ese momento comienza queriendo someter a la Guardia al poder civil, porque todos son iguales ante la ley. La Guardia, como recordará, se regía por el Código de Enjuiciamiento Militar, que había sido heredado de los marinos. Tenían un fuero especial. Entonces le dice, Chic, yo soy el comandante supremo del ejército. Le dice, Somoza, usted mande lo civil, yo mande lo militar. Esa fricción. Además, había un compromiso, porque Chic no solamente era Chic, era Ramiro Zacasa y Luis Somoza, que habían pactado que Tacho no iba a ser candidato. Y esa es la base del arreglo. Y es la base con la que Chic acepta. Porque después de Chic venía Ramiro y después Pedro Quintanilla. Pero este no es un ensayo histórico, no es un libro de historia, es una novela que te lleva en la época y te mete en la vida de los personajes, en la dimensión humana de Chic, en sus amores, en sus romances, en su bohemia, que aunque le había dejado la parte del alcohol, pues seguía siendo un hombre con afinidad por los intelectuales. Porque, claro, Chic había sido miembro del grupo PROBA junto a Mariano Fiaio, Julio Quintana, Tirso Celedón y otros intelectuales leoneses que se enfrentaban al grupo de vanguardia, con ideas fascistas. Este grupo de vanguardia, como sabes, tendría el eslogan Somoza Forever. Los liberales no lo hacían. Ahí comienza su vida intelectual. Es el único presidente en la historia de Nicaragua que es miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua, un estudioso de Arillo y un intelectual preclaro. Su vida se parece mucho a la de Leonardo Arguello, otro intelectual que es derrocado por un golpe de Estado. Ahora me vas a preguntar, ¿por qué los Somoza empezaron a matar a los Nicaragüense de la Lengua en el golpe de Estado? Chic era muy amigo de Lyndon Johnson. Cuando se dice que Chic está enfermo, Lyndon Johnson manda un avión con dos cardiólogos personales de él. Somoza apaga las luces del aeropuerto e impide que el avión aterrice. Aterriza hasta que ya el chique está muerto. Además del entorno político, las intrigas, la pugna por el poder, los hombres del liberalismo, los de la oposición, esta novela también es el retrato de una ciudad de Managua, de León, poco también de Chinandega, pero también de una generación de jóvenes universitarios, gente que hace teatro, que van a clubes nocturnos, que se reúnen en la cafetería La India. Hay figuras que están surgiendo. Es decir, es una época también de cambio en Nicaragua en el aspecto social, en el aspecto cultural. Sí, las novelas se desarrollan en dos niveles, el poder y la juventud. La década del 40 y del 50 había sido asignada por el puritanismo en los Estados Unidos. Esa sociedad que enjuicia a Charlie Chaplin, a Elia Kazan, a Vladimir Nabokov, calificándolo de pornográfico, y al doctor Kinsey, que había descubierto que la sociedad norteamericana no era tan feliz como se pensaba, que las mujeres les eran infieles a los hombres, que muchas se autocomplacían porque los hombres no las hacían felices en la intimidad. Y eso provocó como un terremoto en la sociedad norteamericana, porque ya no es perfecta la sociedad. La década del 60 cuestiona ese modo de vida que copiaba Nicaragua. Los personajes femeninos de tu novela, que son muchos, son particularmente modernos, son liberadores, son contestatarios. Chic tiene sus amores, pero también hay muchachas que están metidas en la conspiración, independientemente de las vinculaciones que tienen con diferentes clases sociales. Son jóvenes bastante liberadas para esa época. Por eso, porque la juventud empieza a cuestionar que es el matrimonio en la forma perfecta de que una pareja viva o es el amor libre. La primera vez que yo empiezo a oír hablar del amor libre, y en el teatro, sobre todo, las pasiones se liberan, se liberan los gays, se liberan las muchachas, se liberan los hombres. Entonces, hay una ruptura con los valores tradicionales de una sociedad como la leonesa, que condenaba a una muchacha por ser madre soltera, sin casarse. Sin embargo, perfectamente apadrinaba la explotación de los trabajadores del algodón, existiendo una alianza entre el clero, la guardia y la burguesía algodonera. Y entonces, se cuestiona ese tipo de moral. Entonces, aparecen los conjuntos de rock, aparecen las grandes fiestas, y este movimiento desemboca en lo que serían los hippies. Que ya no es un punto que toca la novela. Hay un giro particular en el lenguaje de esa camaradería, de los personajes de tu novela, que cuando hablan entre ellos, utilizan una especie de argot, una terminación particular. Por ejemplo, a René le dicen renesaje, a Reinaldo le dicen reinaldaje. Solo me pareció escuchar a un chunaje. Así es, el conocido y genial guitarrista, Mundo Guerrero, inventó un lenguaje especial que se generalizó entre el gremio de los músicos y en la radio. Por eso es que le decían a la gente, renesaje, chunaje, mundaje. Y eso fue una cosa general en todo el gremio musical. Casi como una manera de identidad, un sello de identidad. Sí, porque Mundo era un hombre muy jocoso, y todas sus cosas daban risa. Creó una serie de bichos y de frases que se peronizaron. Bueno, esta novela está cruzada por el humor, como muchas de tus obras anteriores. Aquí desfilan rey feos, hay tradiciones, hay cosas que han ocurrido que la gente seguramente va a identificar porque la vivieron los mayores o porque se las han contado. Lo que pasa es que la universidad, en el teatro, como te decía, cuestionaba la moral, la falsa moral de la sociedad de esa época. Pero además de eso, en el carnaval universitario y en el edicto de los reyes feos se denunciaban los pecadillos de las damas de la sociedad leonesa y nicaragüense. Se atacaba políticamente a Chica, incluso, y a los Somoza, y a los conservadores. Entonces era una forma de rebelarse utilizando la sátira y el buen humor. El título de tu novela dice Ocaso del amor y el poder. Y luego, entre paréntesis, una pregunta clara. Usted mató al presidente. ¿Quién mató al presidente Chica? ¿Murió de un infarto? ¿Lo mataron como parte de una conspiración política? Mira, el pueblo nunca se equivocó. El pueblo a veces le dieron camotillo. Camotillo era un veneno que se usaba en el campo. Lo envenenaron. Se dieron diversas versiones y yo las pongo todas. Oficialmente mueren de un infarto. Mueren de un infarto, pero no mueren. Es el único caso de un presidente que no muere en el hospital. Le dio el infarto, supuesto, y nunca lo dieron en el hospital. Sino que mueren. Poder de la guardia y una enfermera que era jefa de los servicios de enfermería del hospital militar, esposa de Samuel Llenes. Entonces, no hay un médico, no hay nadie conocido que lo atienda. No están sus familias, no están sus amigos. Sus amigos daban vueltas alrededor de la lombia y no lo daban entrar. El testimonio más dramático y contundente lo da su secretario de información y prensa y amigo personal, el doctor Hernán Aroste, que cuando murió el chick se fue para Estados Unidos y no volvió. Y él dice eso. Dice lo del avión que mandó Lyndon Johnson y eso, que ellos daban vueltas y vueltas y nunca pudieron entrar. En esta novela hay también una referencia y un testimonio de Ivonne Mántica de Vendaña en ese momento, en esa época de haber sido una niña, una preadolescente que relata el enfrentamiento a golpes que prácticamente se produjo entre Tacho Somoza y Chick. ¿Eso es un hecho histórico? Ese es un hecho real porque Somoza lo agarra a golpe en su despacho y Luis está tratando de mediar porque Luis que al principio era partidario de la tesis de Chiqui y de Ramiro poco a poco va cediendo a las presiones de su hermano que se ha venido fortaleciendo después de la muerte de Kennedy. Es que Tacho se queda en sus memorias de que los Kennedy lo odian. Eso es oficial. Entonces, cuando asesinan a Kennedy, Tacho empieza a conectarse con los balcones del Pentágono, empieza a agarrar fuerza y sobre todo se fortalece cuando participa en la invasión a Santo Domingo como parte de la fuerza interamericana de paz con la guardia. Cuando regresa ya Tacho está fuerte. Tacho se está fortaleciendo y Chick se está debilitando porque aunque era amigo de Lyndon Johnson, Lyndon Johnson no tenía el mismo poder que Kennedy. Entonces, pierde fuerza y el enfrentamiento es este. Usted, general, no va a ser candidato. Sí voy a ser candidato. Entonces, yo me voy a oponer y si usted es candidato de renuncio, entonces, pues, renunciar, hijo de la tal. Y eso es prácticamente el preámbulo de luego el agravamiento y el infarto que le da o la carencia física, médica que se le produce a partir de ese momento ellos se enfrentan durante la gran convención en León que escoge como cadeando a Tacho. A partir de ese momento ya nadie lo vuelve a ver. Y como te digo, no lo llevan al retiro, no lo llevan al hospital militar, sino que lo encierran en la presidencial en manos de la guardia. Este libro lo presentaste lunes en Ispamer. Vas a tener un conversatorio con los lectores. Te va a dar mucho que hablar. Van a ver comentarios sobre el libro. ¿Cómo es la presentación? Va a participar Jesús de Santiago por parte de Ispamer. El doctor Iván Uriarte como crítico literario y el doctor Julio Briceño que es compañero de la generación 23 de Julio a la cual yo pertenezco. Pues yo voy a hablar. Y este es un libro editado, una novela editada por Editorial Fragua. Esta es una editorial española. Sí, es una editorial que tiene su sede en la Universidad Complutense de Madrid y que se dedica a editar libros académicos. Pero a mí ya me editó Entre Santino y Fonseca hace dos años y este es el segundo libro que me editó. Y el libro ya está disponible en librerías. ¿Estará el próximo lunes? No, no. Tiene ya como 15 días de estarse vendiendo en Ispamer. Y ese día va a haber una promoción especial de rebada porque la gente compre el libro. Bueno, Chuno, suerte con los lectores que son los que al final dicen la última palabra sobre la novela. Felicidades nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!